Mentor365. Los negocios y la vida son muy duros. Comenzamos. Ciertamente, la vida y los negocios son muy, pero que muy duros. Eso lo saben perfectamente los atletas olímpicos. Por ejemplo, los olímpicos saben que cuando las cosas se ponen cada vez más duras y se ponen cada vez más duras, cuando es tan duro que prácticamente no lo pueden soportar, entonces es que están en el camino correcto. Saben que están rodeados de campeones. Cuanto más duro se pone, cuanto más difícil se pone, saben que están alcanzando cada vez las cotas más altas, que están compitiendo contra lo mejor de lo mejor, que están siendo su mejor versión. Eso lo saben los deportistas, pero también lo saben los emprendedores de éxito. La gente súper exitosa le da siempre la bienvenida a lo duro, a lo difícil. ¿Por qué? Porque saben que tienen que atravesarlo y saben que cuando las cosas se ponen duras y ellos sacan esa resiliencia, sostienen su posición y siguen atravesando toda esa cosa difícil y dura, van a llegar a conseguir el gran éxito que todos ellos alcanzan. Si tú quieres tener ese éxito, si tú quieres atravesar esa época difícil, tienes que hacerlo para conseguirlo. Tienes que atravesar lo más duro, lo más difícil. Tienes que aceptarlo. Las cosas se ponen difícil. Alcanzar el éxito es duro. Mantenerse es aún más duro. Pero si quieres conseguirlo, si quieres alcanzar el éxito y si quieres mantenerte, vas a tener que luchar. Sí va a ser duro, pero es que tú vas a tener que ser más duro todavía. Vas a tener que poner más todavía. Vas a tener que atravesar toda esa dureza, porque al final de esa dureza vas a conseguir el éxito. Recuerda esto. Cuando consigues el éxito, mucha gente sueña de, no, hombre, es que ahora las cosas están difíciles, pero cuando consiga el éxito, entonces todo va a ser mucho más fácil. Mucha gente sueña con eso. Y eso tampoco es cierto. No pienses que va a haber un momento en que las cosas van a dejar de ser duras, que van a dejar de ser difíciles. Eso no va a pasar. Cuando alcanzas el éxito, las cosas siguen siendo duras. Todo sigue siendo duro. Vas a seguir luchando siempre. La lucha es parte de tu crecimiento. Si las cosas se pusieran fáciles, probablemente lo que estarías viviendo es una zona de confort. Estarías en una zona de confort y entonces no estarías luchando por ser tu mejor versión. Cuando las cosas son difíciles, entonces eso es una buena señal. Es una señal de que estás batallando en tus límites, que estás intentando crecer, ampliar tus límites. Si te sientes cómodo en la situación en la que estás, es que no te estás forzando a ser tu mejor versión. Y te lo debes a ti. Y se lo debes al mundo. Ser la mejor versión de ti mismo. Crecer hasta donde tú puedas crecer. Y para eso, como te digo, las cosas se van a poner duras, se van a poner difíciles, pero vas a tener que aceptarlo, porque al alcanzar el éxito estarás llegando a ser la versión más efectiva, más duradera, más fuerte, mejor de ti mismo. Y eso va a beneficiarte a ti y al mundo. Cuanto más duro se ponga el camino, es entonces cuanta más fuerza de voluntad vas a tener que sacar de ti mismo, o de ti misma, evidentemente. Cuanta más fuerza de voluntad tienes que sacar, porque las cosas se ponen tan duras, que dices ya basta, ya no puedo más. Que le pides a Dios o al universo o a quien sea, que dices ya no, ya por favor, no quiero más. Cuando te sientas a llorar solo, porque ya no aguantas más, entonces estás en el camino adecuado. Estás forzándote a salir de tu área de confort. Estás forzándote a superar tus límites. Estás forzándote a crecer. Es entonces cuando vas a buscar dentro de ti ese propósito que te mueve. Es entonces cuando vas a buscar dentro de ti el coraje, la valentía, la fuerza, la resiliencia, todo lo que necesitas para poner todos esos ingredientes en esa sopa, mezclarlo bien y entonces sí superar ese muro. Hay gente que se encuentra muros y le da miedo. Y dice, es un muro, no, esto es un mensaje de Dios para que nos siga adelante, para que me regrese. Y hay otra gente que dice, aquí hay un muro. Es mi misión superarlo, rodearlo o derribarlo. ¿Tú quién eres? Esta es la tarea del día. La tarea del día, ahora sí es un poco, pues es domingo, ¿no? Va a ser un poco de reflexión. Quiero que reflexiones sobre este mensaje. Es sumamente importante que lo hagas. Que pienses que la dureza de la vida, lo duro de la vida, es realmente un mensaje de que estás en el camino correcto. Por lo tanto, debes aceptarlo. Es fundamental que aceptes que la dureza es parte de esa vida. Y me dirás, pero es que eso ya lo sé, que la vida es dura. Es un dicho, yo ya lo sé. Pero la vida y los negocios son duros. Y vas a tener que ser la mejor versión de ti mismo para superar esa dureza y para alcanzar las metas que quieras alcanzar. Entonces, tarea del día, por decirlo de esa manera, es acepta que la dureza de la vida existe y que ese es un mensaje de que tienes que hacer algo. Y esta segunda tarea del día es, una vez lo hayas aceptado, es que empieces a diseñar de dónde vas a sacar, qué vas a hacer, qué acciones vas a hacer, cómo lo vas a conseguir, pero no te vas a rendir. Sabes que rendirte es el mensaje equivocado. Sabes que las cosas se van a poner difíciles, que si quieres ganar la medalla de oro, como todos los deportistas, vas a sentir que las cosas se ponen cada vez más duras. Llegar a la final de cualquier Juegos Olímpicos, de cualquier competición, en realidad, llegar a la final es difícil, pero ganar la final aún es más difícil. Es la prueba final de que tú te lo mereces. Si las cosas se ponen difíciles, no te rindas. No hay atajos. La vida no se pone más fácil. Mentalízate de que eso es así. Y entonces, enfréntalo con la energía, con las ganas, con la idea, no de que vas a fracasar, pero a ver qué pasa, sino con la idea de que vas a triunfar, porque no te vas a rendir. Mentor365 te acompaña todos los días del año. Se llama 365 porque son 365 días del año contigo, haciéndote pensar, haciéndote reflexionar y haciéndote crecer, personal y profesionalmente. Te espero aquí, mañana a la misma hora. Va a ser lunes. Te quiero con todas las pilas, con toda la energía necesaria, sabiendo que, aunque es lunes, si los lunes son duros y difíciles, tú sabes que se pone duro y se pone difícil porque detrás de ese muro puede estar esperándote un gran éxito. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a rendir? Aquí no. Nos vemos mañana. Comparte esto con quien creas que se pueda beneficiar y comparte también comentarios, comparte tus pensamientos, todo lo que quieras. Comparte en YouTube. La gente está comentando mucho en el vídeo, en YouTube abajo. Coméntalo, suscríbete al canal, suscríbete también en iTunes a nuestro podcast, deja comentarios, cinco estrellas, todo eso que nos favorece y nos ayuda a que se corra la voz. Todo eso me ayuda y te lo pido, por favor, hazme ese favor también. Y, como te decía, mañana te quiero aquí, con toda la energía y sabiendo que la montaña que vamos a escalar es dura y es difícil, pero la vamos a escalar juntos. Un abrazo de Luis Ramos, nos vemos mañana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!